Sí, este viernes 14 a las 20.30 en Amigos de Merlo. Es un recital de una fusión poética, musical, con canto y con danza expresiva. Bueno, ¿cómo se están preparando para tal fin? Con muchas ganas, muchas ganas de salir del escenario. Bueno, o sea, Adrián, mi marido, es como que Adrián Furnaro, él ya tiene experiencia, es músico, entonces bueno, sería mi estreno arriba del escenario, cantamos un poquito, hacemos un poco de danza expresiva, también poniéndole música acá a los poemas de Carlos. Así que bueno, ahí con muchas sorpresas para el público. ¿Cómo fue lograr esto de entrando en los jardines, de poder visualizar y ahora llevar a la práctica la obra? Eso es un poco el título de una poesía, que se llamaba al entrar en los jardines y con Verónica dijimos hacer, poni entrando en los jardines y ahí quedó. Entrar en los jardines, ¿sabés lo que es Esteban para mí? La maravilla que le hace falta a los seres humanos, tener un poco más de conciencia, tener más amor, separarse un poquito de la mediocridad y hacer las cosas un poco mejor, que no están saliendo muy bien, pero bueno, el arte, ¿viste? El arte, la espiritualidad trae ese tipo de cosas, poner un poco más de luz en el camino, ¿no? Volver a las raíces del ser humano. Tratamos de incluir todo, como lo que es la poesía, o sea, el cuerpo en su plena expresividad, y bueno, el canto, ¿no? Que uno le pone la voz y también la expresión, o sea, la voz también es vibración, entonces por ende llega, te llega el corazón, a la panza, a todos lados, y eso vamos a tratar de crear en el otro, ¿no? O sea, esa sorpresa de venir y bueno, y que se encuentre con lo que se encuentre. Bueno, la compañía está compuesta por varios integrados. Sí, somos Cecilia Provitina, que va a estar en danza expresiva, yo, Verónica Castillo, canto, Adrián Furnaro, va, canto y danza también, Adrián Furnaro toca la guitarra, el tambor, bueno, está ahí con la percusión, y Carlos, que, bueno, lee poesías. Bueno, todos invitados para compartir este momento, ¿no? Y esto, devolver a las raíces del ser humano. Sí, eso es, o sea, yo considero que el ser humano tiene que asentarse en sí mismo, centrarse, cultivar su espíritu con cosas bellas, para dar cosas bellas al mundo, que le hace falta. Eso es un poco, ¿no?, la esencia de todo esto.